Hola hijos, venimos con otra mamada de Pokémon GO y venimos felices de la vida a comentar este anuncio que ha hecho Pokémon GO recientemente. Resulta que, bueno, resulta que el Pokémon que menos se ha tirado en la vida va a volver a salir de nuevo con un gorro diferente. Yo ya tengo 500 Pikachu del mismo fucking tema. O sea, la única diferencia que tiene este fucking Pokémon es su gorro. No entiendo para qué tiran 500 Pokémones iguales, 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 el mismo puto Pokémon, el mismo fucking Pokémon, pero con distinto gorro. Tampoco entiendo cómo hay gente, cómo hay gente, cómo hay gente, realmente cómo hay gente que se la mamis. O sea, disculpe, me equivoqué. De nuevo me equivoqué. Qué verguera, ¿no? Qué verguera. Bueno, cómo hay gente que se la mama, suagron, nos vamos a guano. No entiendo a la gente que dice que estos eventos son buenos, si no lo son. ¿Cómo va a ser bueno que tiren a un Pokémon 500 veces más y siga siendo el mismo igual de bueno? No lo entiendo, no entiendo a la gente que puede decir que Pokémon GO está bien. Siento que no lo está. No entiendo. Díganme qué tiene de bueno esto. ¿Qué tiene de innovador? De innovador el que Pikachu salga de nuevo con otro gorro. No lo entiendo. No entiendo esto. Este video no va a ser muy largo, pero es que realmente no entiendo a Pokémon. Hay gente que va a venir aquí al canal a decirme, Shaggy, es que tú estás mal. Es que Shaggy, es que Pokémon es hermoso. Es que Shaggy, es que Pokémon hace las cosas bien. Es que Shaggy, es que Pokémon es lo mejor del puto universo. Es que Shaggy, es que Pokémon no sé qué. Es que Shaggy, tú estás mal. Es que Shaggy... Oye, mámela. En serio, en serio, en serio. En serio, ¿no se están dando cuenta de que Niantic está nuevamente reciclando todo? Está reciclando constantemente todo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el fin de tirar a otro Pikachu más dentro del grupo de Pikachus que ya han salido? Que son millones. Son millones, no es uno, son millones. Y agregar otro Pikachu más a la lista de Pikachus que ya han salido. ¿Qué bueno tiene eso? ¿Qué de interesante tiene esto? ¿Qué mejor...? O sea, ¿qué hace esto? ¿Qué, qué, qué, qué? No sé si me entienden. No agrega nada positivo al juego. Y después la gente viene a decir que esto es genial. Que esto es bacán. Y me preguntan que por qué dejé Pokémon. Sí, en un momento decía que es genial el juego. Muy bueno. Pero cuando te mamás caminando 220 kilómetros a la semana para que se repita exactamente lo mismo, constantemente lo mismo, constantemente lo mismo y te rompes el culo caminando, llega un punto donde te aburres y ya no querés hacerlo. En serio, honestamente ya no querés hacerlo. No tienes ganas de hacerlo. Porque es exactamente lo mismo y no han cambiado absolutamente nada. Y cuando ves estos eventos, te da más pena todavía porque dices, ¿qué está pasando con este juego? Este juego no está avanzando. Este juego no avanza. Este juego retrocede. Retrocede más Pikachus, más espacio ocupado que no tenemos por las polainas. ¿Ok, cracks? Así que nada, este es el video. Cuídense, los quiero. Realmente es una queja y voy a seguir hablando lo que crea que es necesario hablar. Y al que me sigue, qué bacán. Y al que no me sigue, qué bacán. Los amo, cuídense. Peace and love.